El denominado álbum blanco se renueva este 2018, confirmada la reedición por el mismo Paul McCartney, y trae al recuerdo un misterioso suceso, que se dio en 1969. Charles Manson fue un asesino en serie que en 1969 se hizo popular tras cometer sus violentos actos en Cielo Drive, una zona residencial de Los Ángeles, junto a su desquiciado grupo de seguidores, y quitando la vida a nueve personas entre las que se encontraban Sharon Deit, esposa del director de cine, Roman Polanski. Ella tenía ocho meses de embarazo. Al acudir la policía al lugar de los hechos, en la casa de la Bianca en Hollywood Hills, halló en la pared unas letras que decían Helter Skelter, que era un popular tema del álbum blanco de los Beatles. Lo peor es que estaba escrito con la sangre de las víctimas de Manson. Son los Beatles, la música que están sacando. Le dijo al juez que lo envió a cadena perpetua. Estos muchachos, escuchan esta música y recogen el mensaje. Es subliminal, dijo Manson durante su juicio. A pesar de que Helter Skelter, canción número 23 del White Album, era solo una canción acerca de una vieja montaña rusa, para la mente trastornada de Manson era todo. Era una canción que interpretaba al caos. Todo era producto de la loca interpretación de Charles. En su juicio en 1970, al ser preguntado por el juez, Manson dijo que interpretó las letras de los Beatles como un ejemplo del caos que se avecinaba para la Tierra. En su perturbada mente, canciones con letras inocentes como Blackbird, Piggies y sobre todo Helter Skelter anunciaban una sangrienta y apocalíptica guerra racial que se aproximaba. Entre las muchas cosas que se mencionaron sobre este suceso, llama la atención lo mencionado por John Lennon cuando se le preguntó sobre el asesino y cómo éste relacionó sus actos a una influencia de los Beatles y su álbum blanco, en especial la canción Helter Skelter. Por primera vez, escucharás estas declaraciones subtituladas al español. Presta atención. ¿Qué piensas de Manson? En serio, ¿desde cuándo uno de actor. ¿Qué piensas de Manson ha detalado en todo esto? cuando se le thumbnails de Class 15 pasamos, ni idea de CS4 4, Y se han desgotó cuando nadie le hizo esto. Pues claro que esfoジャ, en modo todo". ¿Cuándo alguien venía Jerones a help, a la Gensar, esta dön terrificada? Bueno, Bami es igual como cualquier Basedén búnero fano boil Vadámos en mis cístana en mí. Yo pensaba que teníamos una risa, pero en una forma lento, que la gente... Yo no sé, ¿qué es Helter Skelter? ¿Tiene que ver con el cero en alguien? Yo nunca escuché las palabras, probablemente, Helter Skelter, era solo un ruido, ¿sabes? El asesino murió en noviembre del año 2017, dejando una mancha en el buen recordado debido a su wide album. ¿O no? ¿Tú qué piensas? Deja tus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y que tengas un gran día.